Lo anticipamos, el doctor Miguel Ibarlucía, aquí en la ciudad, cada mes lo tenemos como invitado para que nos cuente acerca de este estudio importantísimo para nuestra ciudad. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Bueno, gracias por venir a contarnos este trabajo que te tomás cada mes con una cantidad de productos siempre iguales, ¿verdad? Sí, sí, los mismos productos, sí. En realidad es un trabajo colectivo, ¿no? Los tenemos varios. Yo más bien estoy más en el procesar de información, pero varios compañeros del Partido Socialista van y a cada uno de los supermercados siempre los mismos, los mismos productos para mantener una coherencia. Claro, para que el relevamiento sea bien certero. Sí, tal cual. Desgraciadamente nunca podemos dar buenas noticias, este mes ha sido trágico. Un 6% nos da 6,05, es una cosa exorbitante. 6% en la ciudad, realmente es un número más de lo esperado. Sí, sí, muchísimo más. En realidad es la segunda vez que nos da por encima de 6, desde que empezamos a hacer esto hace casi dos años. Y la verdad que, bueno, es cierto, han aumentado los combustibles. Ojo que nosotros no relevamos tarifas, o sea, no hacemos un consumidor. Es ver cómo impacta todo eso en los productos. Los 38 productos de la canasta familiar, los básicos, ¿no? Y la verdad que es como que si se hubiera desbocado el tema de la inflación. Pero 6% da en nuestra ciudad. A nivel nacional no dio 6. No, no dio, no dio. Siempre nosotros hemos llevado muy parejo a nivel nacional. Y este mes nos dio eso. Es que le dio a reventar. Yo no lo imaginábamos. ¿Vos pensás que hay como una especulación del por las dudas que se suben los alimentos de esta canasta básica? ¿Se suben por las dudas por lo que viene? ¿Como una previsión que se va haciendo? Lo más probable, lo más probable, sí, sí. Sí, sí, porque calculan el precio de reposición, no el precio de costo, sino el precio al que vas a tener que volver a proveerte para vender. Entonces, en vistas de eso, seguramente. Porque si en el mes pasado, que ya se sabía que iba a ser un mes, digamos, fuerte, con todo lo que está pasando ahora, que ya se ha denunciado que hay gente que está remarcando mucho los productos, digamos, mayo no vamos a tener... Y no, yo espero que no haya un nuevo aumento de las naftas, ¿no? Dijeron que lo iban a congelar un par de meses. Pero aún así, los alimentos, digo, con la escapada del dólar, ya por las dudas subieron mucho. Sí, 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 evidentemente han subido. Hubo fin de semana de remarque. Los alimentos básicos como el té, el arroz, el aceite de cocina, los huevos, qué sé yo. Por ahí algunos que estaban muy detenidos y de repente pegan un salto, ¿no? Que no habían subido mucho antes. Pero, aparte, el tema es la volatilidad, ¿no? O sea, hay documentos que de repente 25%. No es que aumentan un poquito todos los meses, ¿no? De repente están estancados y después un 25%, un 14%. Son números que son impensables en una economía mínimamente organizada. Hay cosas que son, que tienen el factor estacional, que uno sabe, no sé, hay verduras, en una estación suben más, ahora anda a comprar una cajita de frutillas, es una fortuna la cajita de frutillas, pero uno ya sabe que en esta época no es la época de frutillas, por lo tanto lo va a pagar más. Pero, ¿por qué remarcar tanto otros alimentos que se remarcan en nuestra ciudad y uno va a otras ciudades y no se remarcan? Yo no te voy a dar una respuesta, pero evidentemente hay una especulación o hay, como te digo, un calcularse, cubrirse para la inflación futura. Ojalá esto generara un aumento cuando relevemos en junio. Pero, como encima hay expectativas de más inflación, de mayor suba del dólar, porque ya están las expectativas, el panorama no es muy alentador. Fijate que estamos por encima del 17% en lo que va del año, ¿no? Y se hablaba de una pauta paritaria del 15%. ¿Nosotros en la ciudad ya estamos con el 17%? Sí, 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 sí. A ver, ¿tenés acá para recordarme los meses? 17,27% desde el principio del año, o sea, en 5 meses. ¿Enero tuvimos? Ah, y uno por uno no me acuerdo, pero hubo varios de 4, hubo dos de 4, uno más. Así, digo, estamos igual en el doble de lo que se marca a nivel nacional, porque a nivel nacional veníamos con un 2 y pico en los primeros meses, después sí subió, pero como que Tandil va al doble de lo nacional. Sí, es la realidad. Por lo menos estos 5 lugares que nosotros relevamos y esos productos es así. Sí, es así. Y aparte, nosotros siempre como que verificamos y contrastamos con los... Y muchas veces, todo el primer año, ni medio, realmente hay una coincidencia asombrosa prácticamente, porque imagínate que nosotros no tenemos la estructura del INDEC, asombrosa de la coincidencia con los índices nacionales. Y sin embargo, ahora se ha disparado esta diferencia. Este, y bueno, seguimos usando el mismo método, el mismo procedimiento, o sea que no creo que haya un error. Los 5 lugares que se relevan son mercados. Sí, 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 supermercados. Supermercados. En distintos barrios. En distintos barrios, sí, sí. En el centro, en Michaguirre, en Visitalia, sí. Y ahí es donde han notado esta suba excesiva en algunos productos. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Nunca decimos que es supermercado porque no le hacemos propaganda a nadie, obviamente. No, claro. Ni para bien ni para mal. Claro. Pero este... Y entre un supermercado y otro, ¿se notan las diferencias? Sí. ¿Sí? Sí. La verdad que sí. O sea que esto que decía Lita de Laza... En los barrios menos pudientes, llamémosle así, son más caros. Ah, qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Qué loco. Sí, es más barato por ahí el centro que otros barrios. Que en realidad, bueno, a ver, por la ley de la oferta y la demanda, se supone que cuando es en un lugar céntrico, porque se paga más alquiler o porque la propiedad vale más, pasa esto con las panaderías, digo, están como autorizados a subir un poquito más, no mucho, un poquito más, y sin embargo vos nos estás diciendo esta curiosidad. No, no, tenés más caro en barrios periféricos que en el centro. Claro, como decir, si se toman un colectivo para venir hasta el centro, sale más caro, entonces se los cobramos más caro acá. O sea, qué curiosidad esa, ¿no? Sí. Pero es así, eso es así y es una constante, ¿no? Así que bueno. Yo lo que veo es que, bueno, si esto no se le pone coto o de alguna forma se desborda, ¿no? O sea, nosotros nos estamos dando un 17% en cinco meses. Imagínate si se mantuviera esto, sería catastrófico. Esperemos que no, lo deseo de tu corazón, lo deseo por la gente y espero que esto pare. Lo que pasa es que hay mucho, en este momento, mucho miedo, mucho cubrirse, mucho que va a pasar, hay mucha ansiedad con el devenir, con la suba del dólar. Y la especulación, claro. Y con la suba de los combustibles porque sube el dólar, como ahora está libre el precio de las naftas, si suben los combustibles y todo eso se traslada. Pero a lo que voy que ya hay mucho empresario que por las dudas ve una movida y sube. Sí, siempre y cuando lo pueda trasladar, ¿no? Pero a veces conviene vender menos a más alto precio que mucho a un precio más bajo. Bueno, sin dudas que la gente también ha tenido un cambio, esto de juntarse y comprar por familias en mayoristas, esto es una tendencia que se ha dado en todas las ciudades, no solo en Tandil. Sí, sí, cuando pasás allá por la rotonda ves muchos autos estacionados. Exacto, sí, yo con mucha gente que dice, bueno, compramos esto, nos dividimos por familias. Esa es una buena estrategia. Es una buena estrategia y cuando ven si es que se puede tener los precios, no comprar. Claro. Tratar de no comprar. Se puede no comprar desde ya, cuando pega el tomate o la lechuga o lo que sea, pega un salto que tratar de no comprar. Claro, es la única forma de parar y de ponerle un coto y que se haga sentir el tema. Pero, bueno, no necesariamente eso se da, ¿no? Pero, o sea, por un lado se da espontáneamente, pero no se da como algo activo por ahí de la gente. Se da espontáneamente que la gente cuando el tomate se va al diablo, no lo mete en noviembre o algo por decirle, no lo compra. Sí, bueno, hacer ensalada con otra cosa. Claro, esa es la forma de bajar. Hoy veía en un noticiero de Capital que decía que el kilo de lechuga, 100 pesos. Es una locura. Claro, y el lechuga. Sí. Digo, a ver. Pero, bueno, ante esas circunstancias decir, bueno, no como lechuga, como otra cosa. Claro, hay mil cosas, mil otras cosas. Pero, fíjate, yo me acuerdo de la rúcula, yo la compraba a 9 pesos el atadito y ahora está en 12. Y si vos lo pensás, vos decís, 3 pesos no es nada, pero es un 33% de aumento. Claro. ¿O no? Claro. O sea, vos decís, bueno, no le dejás de comprar porque por 3 pesos, ¿qué es eso que le pagás por 3 pesos hoy? Ni un caramelo. Pero de repente es un 33% de aumento. Lleva ese 33% a todos los productos y yo te aseguro que a principios de año yo la compraba, a mí me gusta mucho la rúcula, a 9 pesos. Y esto también de los precios en un lado y en el otro. Hace un poquito estaba mi hermana acá, que vive en otra ciudad, fuimos al mercado, veía en ese momento 17 pesos la leche. Me decía, no puede ser, porque yo la estoy pagando 25, la misma leche. ¿Acá 17? Te digo, fue hace un tiempo, ya subió, ya subió. Pero me acuerdo el número porque fue, no lo podía creer. Y estamos a ciento y pico de kilómetros. Claro, claro. Esas diferencias que también se dan entre un mercado y otro. Quizás sea porque hay marcas locales y mayor competencia. Bueno, a tener en cuenta, no son noticias... Ojalá sea eso, porque lo haría bien. Si es porque hay una marca local y que eso produce una baja, bueno, bienvenido. Aprovechar las ofertas. Sí, pero pasa que mucha gente no puede estar comprando para la oferta, le hay que comprar otras cosas. Me quedé preocupada con esto de los barrios, ¿no? Sí. Porque que en los barrios más alejados esté un poco más caro. Primero, llamativo. Y segundo, que claro, por ahí está una mamá con un montón de nenes, los deja un ratito, se va al mercado porque le queda cerca. Y lo termina pagando mucho más caro que si viniera un día a hacer una compra programada. Sí, sí. Digo, eso también. Sí, me parece como decir, venir acá al centro tiene otro costo. Claro. Tiene que dejar a los chicos y a partir de un costo de transporte, de otro seria, de tiempo y de todo. En colectivo. Realmente es todo un tema. Miguel, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. El próximo mes te esperamos. Espero venir con buenas noticias. Ojalá. Pero creo que este mes no va a haber muy buenas noticias. Ojalá venga, como dicen siempre el segundo semestre, ojalá, lo dudo, pero ojalá pensemos que sí. Vamos a pensar que sí. Por bien de todos, ¿no? Por bien de la población, no digo por cuestiones políticas. Claro que sí. Miguel, muchas gracias. Como siempre. El doctor Miguel Ibarlucía pasó aquí por la ciudad con este relevamiento que vienen haciendo ya hace dos años desde el Partido Socialista. Y bueno, se ha incrementado en nuestra ciudad muchísimo esta canasta de productos que todos los meses, mes a mes, vienen.